Es importante asegurar la creación de la estrategia para la movilidad ciclista y asegurar presupuesto para 2021 en municipio municipal para que sigan consolidándose las ciclovías. Hago el compromiso total, uno, de aguantar las críticas y lo que venga, porque una ciclovía es urgente, la ocupamos ya, tiene que ver con cambio climático, bajar la obesidad de nuestro pueblo y bajar la cantidad de contagios que tenemos. El COVID va a seguir, no se va a ir. Y en este tema, yo me comprometo por medio de este video a garantizar, uno, los cambios en los organigramas para garantizar los trabajos permanentes. Dos, el presupuesto para que cuando menos esta primera etapa de 21 kilómetros sea definitoria en el próximo año. Tres, la continuación de seguir estudiando, cabildeando y diseñando las demás etapas. Recordemos que hay un master plan de más de 60 kilómetros en San Nicolás. Y bueno, con estos trabajos garantizaremos que más allá de los trienios o sexenios de los gobiernos, en San Nicolás cuando menos podamos tener esta ciudad que hemos soñado, en donde no solamente es el trámite en bicicleta, también lo hemos platicado mucho, pero hay todo un master plan también que tiene que ver con conexiones peatonales, el cual cuando logremos terminarlo, el tema de bicicleta y peatón con lo que está haciendo el gobierno del estado en un tema de, ahora que vamos a tener la línea 3 del metro que va a pasar también por San Nicolás conectando a Podaca, podremos por fin tener esa ciudad que soñamos, en donde puedes sacar tu bicicleta o a pie, puedes ir a tus centros de trabajo, a un metro, puedes ir a una parada de un autobús o lo más importante, puedes llegar a un destino final, que seguramente lo vas a poder hacer cerca de tu casa, de que San Nicolás afortunadamente cuenta con todos los servicios. Esos son los compromisos que hago.